En este fin, pelado, en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Sender eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Y este fin da una imagen inquisita Esos chicos son como bombas peninas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Y vas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé ¿Verdale? ¿Qué hace todo átima? ¡Verdad! ¡Gracias! 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 No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró El reconociente El reconociente El reconociente El reconociente El reconociente Durante department El jejum ¡Esperningar! ¡Eternamente! ¡Eternamente!